Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un video de GTA V Online, aquí estamos en cuenta, como estáis viendo suscriptores, hoy nos encontramos aquí en la base militar, chicos, ¿y qué haces en la base militar con un Liberator? Buena pregunta, buena pregunta, porque en realidad no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, en fin, da igual chicos, estamos aquí con el Liberator en la base militar, y ojo, ojo, ¿veis lo que hay ahí delante? Parece una nave espacial, ahora que me fijo, pero bueno, en fin, no es una nave espacial, chicos, es un Wallray de camiones de ron, o sea, de ron, de gasolina, ostras, ¿te imaginas camiones de ron, tío? O sea, hay todos los borrachos ahí al lado del camión, en plan, abrazándole, bueno chicos, en fin, lo dicho, es un camión, o sea, es un Wallray lleno de camiones de gasolina, y no sé exactamente, o sea, es el primer Wallray que voy a pillar de ese estilo, o sea, realmente no sé muy bien cómo... What the fuck? Acabo de petar, ¿no? Bueno, en fin, eh, por aquí no quepo, vale, lo siento, lo siento, o sea, me he cargado los dos puestos de fruto, pero bueno, da igual, espero que me lo pague el seguro del coche frutero, bueno, en fin, da igual, no sé ni lo que acabo de decir, vale chicos, va, 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 ojo, que se viene el Wallray de este super... Es raro, mira, 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 ¿lo veis? Es super... va a explotar, va a explotar, y eso es lo que pasa, chicos, eso es lo que pasa, que como lo roces, pum, explota como un maldito chocapic, lo que viene a ser el camión, tío, pero esto, tío, y que explota de uno en uno, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Tío, no hombre, no, esto es imposible Pero por favor Esto que es un warlord explosivo Ojo Vale, vale, explotan todos, es que tío, a ver si Explotaron una vez y explotaran todos juntos, pues te digo, vale Pero es que si van a explotar de uno en uno, esto es imposible Tío, me puedo llevar aquí la vida entera Que no voy a conseguirlo, ¿sabes? Bueno, chicos, parece que hay que explotarlo todo ¿Sabes? No entiendo muy bien De qué va esto, pero bueno, vale, a ver Es que en realidad sale más rentable, bueno Lo siento, compañero, por el empujón que te he metido Bueno, en realidad no, lo siento, se ha quedado el tío en medio Vale, chicos, a lo mejor hay que Tirarse aquí brevemente y ahora poquito a poco Ahí está, no, tío A ver si a lo mejor vamos poquito a poco avanzando por los camiones No me explota, pero sí, sí que explota y además En toda cara Vale, chicos, vamos, 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 no pierdo la esperanza No pierdo la esperanza de Conseguir, ojo Venga, venga, esta es la buena, no, esta no es la buena Va a petar, está clarísimo Bueno, pues nada, parece que Que este wall raid es un poco Es un poco explosivo Un poco inflamable, podríamos decir Uy, chaval Vale, todavía no nos hemos pasado ni un cuarto del wall raid, eh Venga, 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 venga No, que va, tío, imposible Imposible, chicos O sea, esto va a ser así hasta que Hasta que exploten todos los camiones, básicamente Buah, chaval, y son dos vueltas Espero que la siguiente vuelta Estén ya todos los Todos los camiones explotados también Y no tengamos que volver a explotarlos, ¿sabes? Vale, chicos, vamos Oye, oye, que me cae como Oye, 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 oye O sea, si ya no solo exploto Con los camiones ya también exploto Yo solo pegándomela contra el suelo, ¿sabes? Se la ha pasado Uy, tío, espérate, que se lo pasaba Vale, a lo mejor si cogemos mucha velocidad Explotan, pero gracias a nuestra velocidad Nos escapamos Hmm, podríamos intentarlo A ver, a ver, a ver Vamos a intentar ir súper rápido No, mal, mal, mal Pues no ha explotado nada No entiendo por qué Bueno, chicos, a ver, a ver A ver si conseguimos ganar esto Porque es una carrera un poco rara, la verdad Estoy pensando en intentar rebotar Y pillar el punto en plan Tal que así No, 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 eso es imposible A ver, chicos No, pero molaría en plan Intentar rebotar, ¿sabes? Que rebote el coche para atrás Y pillo el punto Y ya está, tío Pero qué vale A mí que no A ver, chicos Vamos, vamos, vamos Concentración Yo creo que en realidad Si lo pillamos rápido ¿Sabes? En plan Ah, en plan así En plan así Si lo pillamos en plan así, chicos Yo creo que podemos conseguirlo, ¿eh? Sí, sí, sí Yo sinceramente opino y pienso que sí ¿Qué pasa, compañero? A ver, chicos Vamos, vamos, vamos Si lo hacemos rapidillo, tío Venga Saltamos ahí Ahí está Rápido, rápido No, me voy a tomar por saco Me cago en todo lo que se minea Ah, chicos Pues nada De momento Seguimos explotando De momento Seguimos explotando Como Chocapex Vale, vamos, compañero Dale cañita Dale cañita, compañero Ahí va Ahí va Se la va a pegar Se la va a pegar Está clarísimo Ahí está Ah, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No No, tío Siempre explota ahí, siempre explota ahí, tío Siempre explota en el mismo sitio, macho Además Además que sí, ¿eh? No sé si es que a lo mejor hay que coger por el medio de los camiones para no explotar No tengo ni bajor idea, sinceramente Vale, vamos Ahí está Venga, 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 tío Es que como el coche Si el coche fuera pegado a lo que debe ser el Wallray todo el tiempo No petaría Lo que pasa es que a veces que se despega y entonces pega un tortazo contra Cuidado, 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 cuidado Tío, me daría el Paragraph Encima de que no pilla el Wallray bien, está dando calor, ¿sabes? Madre mía, o sea, encima de todas las explosiones que dan un calor que flipa El tío también aparte está dando calor, ¿sabes? Por su cuenta Vamos, chicos, en fin Vamos a pasando esto ya, ¿no? Vamos a pasando esto ya porque me está tocando un poco lo que viene a ser la moral Ojo, ojo Nada, tío, que no, que es imposible, macho Que siempre peta, macho Ojo, de verdad, me está poniendo esto de los nervios Me está poniendo esto un poco tenso, ¿eh? Un poquito, un poquito Chico, vamos, 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 seguimos a tope Yo sé que voy a conseguirlo Tú lo sabes, yo lo sé y todos lo sabemos Pero, ¿por qué rebota así el coche, tío? Por favor, con las pedazos de ruedas que tiene Con las pedazos de ruedas que tiene y rebota, ¿sabes? Bueno, en realidad tiene sentido porque Cuanto más grandes sean las ruedas, más probabilidades Que nos hablar Ahí de que rebote, madre mía, tío Están todos los camiones explotados, tío Ojo, nada, tío, que me rebota el pinche coche Es que no lo entiendo Bueno, pero en realidad ya falta poquillo, chicos O sea, ya dentro de lo que cabe Falta poco para poder pillar el El Wallray de camiones entero Así que venga, chicos No perdemos la ilusión Ojo Nada, tío, me voy a tomar por saco Me cago en todo, pero todo, 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 eh Bueno, chicos, aquí seguimos a tope de power Con nuestro Super Monster Track Intentando pasarnos esto, pero Oy, 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 oy Vale, ha petado por ahí un montón de cosas, eh Eso significa que vamos a tener el camino libre, se supone Ojo Ojo, no, toma por saco Me cago en todo, tío O sea, de repente no puedo pillar el Wallray bien No sé qué ocurre O sea, no lo entiendo Ahora, vamos, chicos Va, 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 va Esta es la buena, esta es la buena Que sí Lo presiento Tú lo sabes, yo lo sé Y todos lo sabemos Vamos Ahí está, ahí está, ahí está Venga, venga No Siempre igual, tío Siempre igual, macho Estoy hasta los pelentengues De que me explote siempre El maldito camión en la cara, tío De verdad Pero hasta los pelentengues es poco Vamos, 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 vamos Ahí lo llevas Venga, no Pero por qué rebota, de verdad Por qué rebota Tico, de verdad O sea, última carrera que juego Con un Wallray de esto, eh Yo que pensaba en plan Oh, qué guay Un Wallray diferente Tiene que estar chulo En plan así Diferente, ¿sabes? Pero qué va, tío Esto es una mierda Como la casa De nada, tío Me rebota, me rebota Es que no tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Que me rebote Es que no entiendo Por qué rebota Ay, de verdad Vale, chicos Sabéis que hay que estar la buena Lo voy a conseguir en esta Claro, Dani Claro que sí, campeón Que no Mira, chaval Mira, chaval Mira, chaval Cómo me caigo de nuevo Bueno, al menos Al menos como veis Está ya ahí El tío casi ha llegado al punto ¿Lo ha pillado? ¿Lo ha pillado? Ah, no Uf, creía que lo había pillado, chicos No sé por qué Pero lo he visto Se ha visto, tío Hay una alucinación, eh Vale, vamos, venga Chicos, va, 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 va Va, 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 va Nada, tío Peto, peto siempre Peto siempre, tío Peto siempre, macho Y aún todo lo que se me parece Parezco un petardo más Que un coche, tío Parezco un pinche petardo A ver, un petardo un poco grande, ¿sabes? De longitudes bastante grandes Pero bueno, en fin Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ay, de verdad Tío, pero ¿por qué explotar? Uf, tenía ya ahí el punto, chicos Tenía el punto ahí al ladito O sea Cuando digo al ladito Digo al ladito, al ladito O sea Totalmente pegado a nosotros Nos ha faltado el alcantar de un duro Para pillarlo Vamos Venga, 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 venga Nada, me rebota el pinche coche De los pelendenques, chaval Ay, cheque, cheque, cheque Complicado, eh Complicado Esta maldita carrera Venga, va, 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 va Vámonos Vámonos Ahí está Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga No Siempre explota, tío Siempre explota, tío Bueno, ya al menos faltan pocos, chicos Ya faltan Ya faltan poquitos Poquitas mierdas de estas, tío Que, que Que explotan, macho Madre mía O sea Llevamos aquí casi 10 minutos explotando Camiones, tío Venga, 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 venga Venga, venga, venga Esta es la buena Esta es la buena Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí No, no me lo puedo creer Esto tiene que ser broma, chicos No me lo puedo creer No, no me lo puedo creer O sea, es que no me lo puedo creer Tío Pero si estaba ahí Vale, chicos, a ver Si he llegado hasta ahí Esta es la buena O sea Esta tiene que ser la buena 100% confirmada O sea, que sí, que sí, que sí Mira, mira, mira Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué antes llego más? O sea, antes llego más lejos que ahora O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido De verdad que me está tocando esto muchísimo la moral, eh Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Ojo Vamos Ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas Ahí está No me lo puedo creer, tío Chicos, o sea, ya faltan dos O sea, faltan simplemente dos Esto me recuerda como Al programa este de la tele de Allatú O sea, aquí van quedando pocas cajas O sea, no sé si sabréis cuál es Es difícil de explicar Supongo que habrá gente que sabrá cuál es O básicamente esto es lo mismo Pero con cosas que explotan, ¿sabes? Ahí está, chicos Nos lo pasamos Vale, ahora rápidamente hay que intentar dar la vuelta Antes de que el tío se vaya de aquí Porque creo que si nos alejamos mucho Los... Las mierdas estas Que... Los containers estos que explotan O sea, los camiones estos llenos de gasolina Vuelven a recomponerse Y vuelven a Ponerse como estaban antes Así que más me vale hacerlo rápido Antes de que ocurra lo que os estoy diciendo Así que vamos a darle caña Venga, 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 chicos, va, eh Ay, Dios mío Ay, Dios mío, de verdad Ni qué tonto eres Pero ¿quieres pillar el punto retarder? Ahí está Venga, chicos, va, 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 va Que llego, que llego, que llego, que llego Que sí, que sí, que sí Vale, el tío acaba de pillar el punto Y por Dios que no se recompongan Como se recompongan No... Paso, eh Paso, o sea De momento no están recompuestos Ay, Dios mío Como me aleje y se recompongan Yo me voy de aquí, eh Os lo juro, tío Ah, chicos Yo confío en que no se recompongan Y que se queden explotaídos Como están ahora Y no haya que explotarlos de nuevo Por favor, por favor Es que son dos vueltas O sea, para la gente que lo pregunte Son dos vueltas Que no sé ni para qué Los ponga dos vueltas Pero bueno, es que soy tonto Aparte, si hubiéramos sido más gente Es que solamente somos dos Si, por ejemplo, hubiéramos sido Yo qué sé Imagínate Diez personas Pues nada En medio minuto Está todo explotado, ¿sabes? Venga, chicos Va, por favor A ver, nos metemos por aquí Me como el puesto de fruta Este señor también se lo come Madre mía En realidad es normal A ver, es normal comerse un puesto de fruta Porque está totalmente lleno de fruta Y está rica Vale, vamos Ahí está Dime que no explota Vale, vale, no explota, chicos No explota Venga, venga, venga Es el momento, es el momento Ahora nunca Ahí lo lleva, chicos Mira, mira, mira Wow Ahí está explotando, chicos Hombre, claro Es que quería explotar realmente Bueno, chicos Pues nada Esto ha sido todo Finalmente lo hemos conseguido Ahí tenéis la meta Y nada Bueno, la carrera ha estado guay Ha sido una carrera diferente Un poco toca pelé en dengue Pero bueno Hemos ganado Hemos ganado lo importante Así que nada Por dicho like, favorito Suscríbete al canal Si lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!